Hola a todos, soy DMM y aquí os traigo Rocket League al canal en modo competitivo, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte y ganamos Hemos personalizado un poquito el coche Vale, a ver que tal es este tío Mierda No No No, tío, no Vale, lo hemos podido sacar, bien Vale, a ver que hace él Va para dentro, va para dentro Oh, la he conseguido sacar, que cabrón No, tío Hay que ser muy malo para hacer estas cosas Vale, es malito, es como yo Vale, un competitivo con un malito Mola Vale, los dos volando Vale, la sacamos, perfecto Mejor en su campo que en el mío Y para dentro Vale, está curioso, eh Está curioso esta partida Mola Venga, se la metemos Perfecto Nos hemos puesto la corona de que somos el puto rey Y por eso estamos ganando, eh, ahora Ahora que había aprendido el truco yo de meterlas así Venga, la sacamos de aquí Nos la llevamos, le hacemos la 13-14 Un poquito de turbo Y gol El 3-0 A ver, no hemos ganado, eh Muchos competitivos Así que Ya la sabemos meter así, eh Oh, lo ha parado Pensaba que venía, eh Buenísima, buenísima La ha sacado bien, eh Ahí la ha sacado muy bien Venga Vamos a defender Oh Bueno, le he chocado por lo menos a él Ya que estoy liando Ahora, joder Vale, él se va para atrás Vale, este es nuestro La empalmamos Vamos al remate Anda Uy, un poco más y se la marca él Buah, la que ha fallado Se la había dejado Niquelada, eh Vale, ahora he fallado yo Oh, no, hombre, no Rozando el rizo A ver qué hace él Vale Oh, qué cabrón Vale, por suerte no va para dentro Venga, vamos a pillar aquí Velocidad Quien está viendo este vídeo dirá Que malos sois, tío Pues sí Somos muy malos Vale, está por ahí Me da tiempo a pararla Va, sácala, sácala Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí 5 a 0 Perfecto Competitivo, eh Vale Vale, por lo menos se la hemos quitado Estas son las que me dan Me matan No, no Que va para dentro Vale, la saca él No Ufff, por los pelos La saco Nada, ha estado bien Ha estado bien Que somos muy malos Bueno Pues nada 6 disparos 5 goles Lo podríamos haber hecho mejor Seguro Venga Pues vamos a dejar el vídeo por aquí Vale Hemos ganado ya una Bueno, ya vamos Ya unas cuantas ganadas Creo que ya vamos 2 o 3